Soy de bulería y vino tinto Vivo en este laberinto Soy de fuego, soy de lluvia De raíces clandestinas Suerte que mis pies descalzos No le temen al camino Ni al infierno, ni al destino Luz ultraviolenta, troya ardiendo Soy tu anzuelo y vas mordiendo No le temo a las alturas Si te atreves por el nombre Y apellido a mi locura ¿Y quién me va a decir ahora Si soy una santa o una pecadora? De niña yo aprendí a sentir En el lenguaje de las olas ¿Y quién me va a borrar del alma Todos los secretos que mi tierra llora? Y un sol que brilla si anochece ¿Y quién me va a negar que a veces Esta bella vida Es aterradora? Es aterradora Vivo de verdad y adrenalina De juguetes y mentiras Soy amiga del silencio Enemiga del reflejo Son la espalda del espejo ¿Y quién me va a decir ahora Si soy una santa o una pecadora? De niña yo aprendí a sentir En el lenguaje de las olas ¿Y quién me va a borrar del alma Todos los secretos que mi tierra llora? Y un sol que brilla si anochece ¿Y quién me va a negar que a veces Esta bella vida Es aterradora ¿Y quién me va a decir ahora Si soy una santa o una pecadora? De niña yo aprendí a sentir En el lenguaje de las olas ¿Y quién me va a borrar del alma Todos los secretos que mi tierra llora? Y un sol que brilla si anochece ¿Y quién me va a negar que a veces Esta bella vida Es aterradora ¿Y quién me va a borrar del alma ¿Y quién me va a borrar del alma ¿Y quién me va a borrar del alma ? ¿Y quién va a borrar del alma ¿Y quién va a borrar del alma